Nosotros quisimos dar una señal muy clara de que queremos ayudar a la Argentina, queremos ayudar a la provincia y por eso votamos ese presupuesto. Y de la misma forma, queremos que todo lo que se prometió se haga realidad. Hay 60.000 millones, por ejemplo, de pesos de obra pública para la provincia de Buenos Aires, para las distintas ciudades que ya están votados desde el año pasado en el presupuesto nacional, que tienen que ver con refacciones de escuelas, que tienen que ver con puesta en marcha de hospitales. Por ejemplo, los nuevos hospitales, en el caso de La Matanza, dos nuevos hospitales que llevan un año poder ponerlos finalmente en ejecución y que hasta el día de hoy, en estos 40 días, no tuvimos un solo centavo para poder seguir avanzando. Faltan 40 días para el inicio de clases. En ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires todavía se han seguido con las obras de refacciones de escuelas que veníamos trabajando hasta el 10 de diciembre. Bueno, con el tema de seguridad, queremos saber claramente cuáles son las inversiones que van a haber en cada ciudad para que cada intendente pueda seguir trabajando en un tema que directamente no es de responsabilidad del intendente, porque es una responsabilidad de la gobernadora, pero todos los intendentes sabemos que cuando le pasa algo a un vecino es un problema que tenemos nosotros, así que la seguridad es algo estratégico. Y después también de esta reunión va a salir seguramente el cómo nos vamos organizando si es que no nos escuchan, si es que la gobernadora no nos escucha, si es que el presidente no nos escucha, si es que no quieren que los ayudemos. Y bueno, nosotros vamos a tener una próxima reunión con el movimiento obrero, una próxima reunión con las organizaciones sociales para tratar de contener la conflictividad social que vemos que evidentemente va a llegar porque hasta ahora la mayoría de las medidas que tomó Macri beneficiaron a los sectores más concentrados de la economía, a las patronales rurales, al estabilismo financiero y están perjudicando a las pequeñas y medianas industrias, a los pequeños y medianos productores. Hoy me enteré que quieren abrir la importación de carnes desde Brasil, eso va a generar mucho problema en el pequeño productor rural de la provincia. Bueno, lo que está pasando con las industrias del calzado, con la industria automotriz, con la industria textil, por esta apertura indiscriminada de las importaciones en muchos sectores de la producción. Así que bueno, de esta forma también, si es que fuera necesario, el peronismo de la provincia de Buenos Aires con el movimiento obrero y las organizaciones sociales va a estar en la calle movilizándose y conteniendo la conflictividad social, estando al frente y a la vanguardia de lo que el pueblo bonaerense y creo que el pueblo de la Argentina quiere. Que en realidad no es una Argentina con una grieta cada día más grande, sino que nosotros queremos una Argentina cada día más unida, más integrada y más justa. Gracias.